Van a buscar un balón por alto, pavón para pegarle al esférico, hay expectación, vamos a ver, viene con todo el efecto, el remate, gol de Monterrey, gol, fue rayado. Un partido que no había llegado a ninguno de los lados, se abre con el juego aéreo. Atención compañeros. Goles de Cruz Azul, viene Elías Hernández, gol, gol, abrazo. Vuelve a ese nivel que nos ha mostrado, ahí amaga y lo cobra de Maga. Que el efecto de la pelota sea en favor del rematador, allá va el remate, la pelota está en el fondo. El remate de Méndez, ahí se aprecia, completamente solo.